¿Qué es lo que se hace en el sistema democrático? Bueno, si hay algo que debe ser sagrado en el sistema democrático, en la democracia, es que el dirigente político, el cargo público, cumpla las promesas que hace la campaña electoral, las promesas electorales. En este caso, estoy en la calle Vida la Barca de Totana, en la Machada de la Casa del General Aná. La Casa del General Aná es una casa emblemática, una casa protegida, un edificio protegido de más de 400 metros de solar a escasos metros del ayuntamiento y es una vivienda que la familia, los herederos del marino, del general Aná, de este militar, vendieron al ayuntamiento, el ayuntamiento adquirió en el periodo 2007-2002. Esta operación fue, precisamente, yo considero que es una de las operaciones más positivas que se han hecho en este ayuntamiento. De hecho, el Grupo Municipal de Izquierda Unida votamos a favor de la adquisición de esta vivienda, porque es ampliar el patrimonio y, además, este edificio puede dar mucho de sí. Podría dar mucho de sí de cara al futuro, tanto para instalar servicios municipales como para instalar museos, en fin, nos puede dar mucho de sí. Además, en un sitio emblemático y un edificio, como digo, protegido, qué mejor que sea un edificio público. Pues bien, en este caso, en los presupuestos de 2013, el Gobierno del Partido Popular dice que lo ha puesto en venta, lo pone en venta, por un millón cien mil euros, para financiar, para seguir financiando los derroches que sigue haciendo el equipo de gobierno del Partido Popular en total. Este edificio fue adquirido por un millón cien mil euros, largos, a los herederos del general Alnaz, del militar, y la comunidad autónoma, el señor Valcarce, la comunidad autónoma prometió, y así está en el cártel, se puede comprobar, en el cártel que hay en la fachada, 447 mil euros de subvención para ayudar al ayuntamiento a adquirir la vivienda. Eso supuso, lógicamente, mucho tiempo de trabajo técnico, un expediente bastante voluminoso. Y, posteriormente, la comunidad autónoma también prometió casi 200 mil euros para hacer un proyecto de rehabilitación de este edificio. Estamos hablando, en total, de casi 700 mil euros, 650 mil euros, aproximadamente, largos, que nos prometió que iban a ingresar. Bueno, pues, esas promesas, ese dinero no se ingresó al ayuntamiento, no se ingresó al pueblo de Totana, sin embargo, todavía sigue el cártel aquí, un cártel que es falso, porque no ha venido ninguna subvención de la comunidad autónoma, demostrando, una vez más, cómo se engaña o se pretende engañar o se falsea la realidad a los ciudadanos y a las ciudadanas de Totana. O sea, cualquier persona que pase por aquí, vea el cártel, dirá, aquí, para cárcel puso 447 mil euros, cuando es mentira. Pero no es eso solo. Es decir, yo considero un error garrafal el que el ayuntamiento se desprenda de este patrimonio, porque si ahora no se puede, porque la situación económica no da de sí para poder acometer una restauración de este edificio, es muy importante que este edificio sea propiedad de los totaneros de cara al futuro, de aquí a 5, 20 o 30 años, porque al político se tiene que exigir una altura de mira, es decir, una visión mucho más allá de lo que puede ser el momento coyuntural actual. Sí, considero que es un error y además considero que es un desatino más de lo que está haciendo la alcaldesa, de lo que está haciendo el equipo de gobierno del Partido Popular hacer esta situación. Pero es más, el último pleno, el Grupo Municipal de Izquierda de la MEP, elevamos una moción para exigir que el señor Valcarce, la comunidad autónoma, nos abonase este dinero que nos debe y que no nos pagó y que se comprometió con firma de que se iba a pagar y además se hicieron muchas notas de prensa por parte del gabinete de la alcaldía referente a lo que iba a pagar la comunidad autónoma y en una actitud antidemocrática, yo entiendo, por parte de la alcaldesa, lo que hace es que se niega a que esa moción se vea en pleno, cuando además esa moción, además de exigir los más de 600.000 euros que la comunidad autónoma debe al ayuntamiento de hace unos años, esto no es deuda tan histórica, eso es una deuda reciente, en vez de llevar eso al pleno para que haya un debate y los ponentes del Grupo Municipal de Izquierda de la MEP lo pueden explicar en ese órgano plenario, lo que hace es llevarlo a la Junta Local de Gobierno donde solamente está el PP y además lo desestiman por unanimidad sin hacer ningún tipo de comentario a la moción que nosotros hacemos. Pero es más, además de eso, nosotros proponíamos que se solicitara un taller de empleo, una escuela-taller, un taller formativo para jóvenes en paro o para personas mayores de 25 años, para que pudiesen ser contratados durante un tiempo, un año y medio o dos años de proyecto de taller de empleo, de taller formativo y que esos jóvenes parados pudieran empezar a restaurar este edificio de esta vivienda para poco a poco ir haciendo de este edificio un patrimonio adecuado y un patrimonio al servicio de los totaleros y de las totalidades. Es decir, en este momento nos encontramos ante un incumplimiento electoral por parte del Partido Popular que prometió en su campaña electoral, en su campaña antes de las elecciones por parte de la alcaldesa, que este edificio iba a ser restaurado, iba a ser puesto en manos de las asociaciones y colectivos, que se iba a poner en marcha un taller de empleo, cosa que no han hecho y además ahora rechazan en junio, eso lo dijeron en el 2011 y ahora en junio del 2013, lo rechazan de una forma sin ninguna explicación e intentan, porque desde luego por nuestra parte va a ser, no vamos a cejar en denunciar esta situación porque consideramos que es muy injusta, y ahora pretenden hacer caja, sacar dinero de este edificio, yo creo que intentando posiblemente venderlo a precio de saldo, para seguir financiando sus derroches y sus fiestas y para seguir manteniendo los liberados políticos y todo el entramado político del PP y que sigue manteniendo en el ayuntamiento y que sabe que es la única esperanza que tienen de poder volver a sacar votos en las próximas elecciones ante la nefasta gestión que están haciendo. En definitiva, yo quiero poner de manifiesto hoy este caso, este grave problema y no por mucho decirlo va a quedar, nosotros vamos a seguir insistiendo en denunciar esta situación porque además de esos incumplimientos, es muy importante que los ciudadanos conozcan quién son los que cumplen con sus promesas y cómo, después de decir una cosa en la campaña electoral, después de comprometerse en su programa con el que se presentan los ciudadanos para que le voten, hacen como han hecho con muchas cosas, entre otras, la promesa estrella de eliminar la tasa de la basura y luego la suben por tres, la multiplican por tres y se quedan tan tranquilos, se quedan tan panchos como se suele decir. Y esta es lo que esta mañana de sábado, contemplando la golondrina de características de este centro del pueblo de Totana y en la fachada de este edificio emblemático, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, queríamos poner de manifiesto a los ciudadanos de Totana y en general a la gente que nos escuche de estas incumplidas promesas del Partido Popular, que no por reiterada van a dejar de ser denunciadas por nuestra manera. Gracias.